Uy, Dios mío, acabaron con el carro, papito Dios, estuve en un accidente, Dios mío, van a acabar el carro. Uy, Dios mío, acabaron con el carro, papito Dios mío, van a acabar el carro. Uy, Dios mío, acabaron con el carro, papito Dios mío, acabaron con el carro. Gracias. 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 Gracias.